Había notado ciertas cosas, estuvimos en un proceso terapéutico durante mucho tiempo. Mauricio Ockman se sinceró por completo con el periodista Jordi Rosado en su entrevista y reveló detalles inéditos acerca del fin de su matrimonio con la hija de Eugenio Darvés, Aislinn Darvés. Yo quería, o lo que yo quiero, que son cosas distintas. En la entrevista, Mauricio Ockman, con sus propias palabras, rompió el silencio y terminó de una vez por todas con las especulaciones que aseguran que el reality show de viaje con los Darvés fue el principal motivo que lo llevó a terminar su relación y su matrimonio. Por si fuera poco, Mauricio también platicó cómo fue su experiencia al grabar este reality show junto a toda la familia de su ex esposa. Pues creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante cinco años. A lo largo de su extensa carrera actoral, Mauricio Ockman realmente nunca había hablado con tanta apertura acerca de su vida privada, pero por alguna razón se sintió demasiado cómodo con Jordi Rosado y en la entrevista ambos conversaron a fondo. Mauricio no dudó ni un segundo y le abrió el corazón al público de Jordi. Cuando Jordi Rosado le preguntó al actor acerca de su ruptura con Aislinn Darvés, Mauricio Ockman no dudó en platicarle todos los detalles y contar que él fue quien tomó la decisión de separarse. Querer aferrarse y que las cosas salgan como a fuerza. Mauricio platicó que durante un momento le dijo a Aislinn que ellos habían trabajado mucho a lo largo de seis años de relación, que tenían una hija maravillosa y que se adoraban profundamente. Sin embargo, ambos tenían que tomar caminos muy diferentes. La mutación de nuestra relación, de repente entender ella hacia dónde quería ir. Mauricio Ockman también platicó que el reality show de Viaje con los Dervés no fue 100% responsable de su rompimiento, pero sí influyó bastante en cómo se llevó la ruptura con Aislinn y cómo quedaron las cosas entre ellos. A nivel personal que me ha tocado vivir, porque a mí... Mauricio platicó que desde antes del programa, él ya veía venir la separación. Al parecer él y Aislinn tenían intereses diferentes. Mauricio contó que antes del programa estuvieran en un proceso terapéutico y que esto les ayudó bastante a sobrellevar el proceso de ruptura. De comer, ¿no? Como la rutina de la bebé. Mauricio, hablando del programa de Viaje con los Dervés, contó por primera vez que él tuvo fuertes contratiempos con la producción del show. Esto principalmente porque él buscaba el bienestar de su hija Kailani, quien en ese momento era tan solo una bebita. Que de repente era... Me acuerdo que con Ais y yo de repente era... Aquí se tienen que... Hubo ciertos acuerdos que se firmaron para poder filmar este show, pero al estar ya grabando el programa, no se respetaron. Sobre todo por cosas que tenían que ver con el cuidado de la bebé. Aunque haya sido su hija, al final de cuentas Kailani prácticamente estaba trabajando. Y como era una bebita, no podía estar en cámara 24 horas al día, todos los días a la semana. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.